En Francia, estaba muy aburrido. ¿Y qué hacían? ¿Te corto la cabeza? Espera, que me descubrí algo químico. ¿Ahora te la corto? Sí, sí. Algunos me la cortaron. Ley de Lavoisier. ¿Qué dice la Ley de Lavoisier? Dice, en una razón química, la masa de los reactivos que se combinan es igual a la masa de los productos. ¿Vale? Que le corto todo a ese cuerpo. Porque era como las reacciones las hacían ahí al aire y algo se formaba acá y se iba a decir, esto pesa menos. Te digo, che, che, ponle una capa ahí que no salga nada. ¿Ves cómo pesa lo mismo? Ley de Lavoisier. Yo leo los bonitos. La de proporción es definida. Que dice que... Cuando dos elementos se combinan para dar un compuesto, no para dar otro compuesto distinto, sino para dar un compuesto. La relación entre masa es constante. ¿Vale? Como voy a hacer los problemas, lo voy a ver. Y la Ley de Dalton, y la Ley de Dalton, Perenglet, o proporciones múltiples. Dice que... Esto es lo más bonito. Las cantidades de un compuesto. Las cantidades de un compuesto que reaccionan con la misma cantidad. ¿Vale? De un compuesto, no. De un elemento. Desde el tema 2, solamente se relacionan con una cantidad. Se relacionan con una cantidad. En esta página, el ejercicio, este ejercicio, coges el documento 3, y esto es lo que te digo. Aprende y dibuja el ejercicio del tiempo, y luego contesta al ejercicio. Para formar. Te aprendes la línea del tiempo. Luego la dibujo, ya lo he hecho por cada uno. Exacto. Y luego, al final de todo, contestas al ejercicio. ¿Vale? Bueno, este es el tema. Y voy a dar un poquito. Están en relación... Están digamos, De números enteros sencillos. ¿Vale? Me explico. Lleva un ordenador decimal. Bnd 2, 2. La idea es tan simple como que. ¿Vale? Si yo quiero hacer un cuadro, digo una bici, yo necesito un cuadro y dos ruedas, ¿sí o no? Y tengo una bici, ¿ok? Ahora, si quiero hacer dos bicis, necesito dos cuadros y cuatro ruedas, entonces tengo dos bicis. La relación es de uno a dos, cuatro, dos bicis. Esta es la ley de proporciones definidas. La relación es constante. Y uno, dos, dos, cuatro, dos, de uno, dos, cuatro, de dos, dos, la relación es dos a uno, o uno a dos, ¿vale? La ley de proporción al muerto y le dice que si yo tengo un cuadro, yo tengo varias opciones. Puedo hacer una bici, ¿vale? Pero también puedo hacer un trisipio, ¿vale? O puedo hacer un cuadro, cuatro, cuatro, cuatro. El caso es que la cantidad, la relación que hay entre las ruedas me va a dar una fracción. Aquí me da, dos, tres, cuatro, pues yo divido el trisipio, me da dos tercios, tres medios, tres cuartos, cuatro tercios, ¿vale? Son fracciones y le da un número real, da un número racional siempre. ¿Vale? ¿Y esto? Tenemos problemas. Gracias. Gracias.